Ahora si saltamos, saltamos sin parar Disculpe señores les voy a cantar Unas cuantas copas no se han de enojar Unas cuantas copas no se han de enojar A mi no me gustan las mujeres gordas A mi no me gustan las mujeres gordas Porque a medianoche su panza me torba Porque a medianoche su panza me torba